Consentidos por la impunidad, puesteros agandallan áreas verdes en la macroplaza. Además de los puestos, ahora comerciantes colocan mesas y sillas para armar restaurantes improvisados. El problema se encuentra a unos metros de la fuente de Neptuno, junto al teatro de la ciudad. Los vendedores informales estrangulan los pasillos e impiden el camino libre a los peatones y turistas. Ante el consentimiento de autoridades municipales, oferentes se siguen extendiendo a sus anchas semana tras semana.